Atendiendo la agenda de trabajo de su casa de gestoría, el diputado federal Pedras Romero Vega efectuó un recorrido por las colonias Emiliano Zapata y 15 de Mayo de Ciudad Madero, en donde distribuyó un total de 1.300 despensas alimenticias, beneficiando alrededor de 500 familias que resultaron afectadas por la torrencial lluvia del pasado 3 de noviembre, en algunos casos con la pérdida total de sus pertenencias. En una acción más de muchas, vamos a llevar a cabo la entrega de diversos apoyos, principalmente alimenticios, beneficiándose alrededor de 500 familias el día de hoy, vamos a ir puerta por puerta para hacer la entrega de estas despensas. El legislador, quien estuvo acompañado en la jornada por regidores de la bancada priista del actual gobierno de Madero, ex funcionarios municipales, militantes del partido, integrantes de la casa de gestoría, entregó personalmente las dotaciones alimenticias y apoyos, escuchando las principales demandas de los habitantes de ese sector del norte de la ciudad, haciendo compromisos para solventar las necesidades en coordinación con las autoridades estatales y municipales. Finalmente, dijo que seguirá apoyando desde el Congreso, sin distingos de partido, al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, concluyó el legislador maderense Edras Romero Vega. Con la información más importante, elcitadino.mx.